El ser humano es un ser sociable por excelencia, esto es, que requiere de tener cerca de él otras personas con las cuales intercambiar ideas, con las cuales interaccionar en ideas, en proyectos, en fin, tener, tener siempre cerca de él con quien platicar. Es por ello, amigas, amigos, que en todo momento de nuestra vida debemos de tener cerca de nosotros a cinco clases de personas. ¿Cuáles son esas cinco clases de personas que necesitamos tener cerca de nosotros? Uno. Alguien, alguien que nos haga salir de nuestra zona de confort. ¿Cuántas ocasiones nos ensimismamos en una zona de confort, en una zona que solamente para nosotros es satisfactoria, pero no para los demás? Ahí se necesita quien nos saque de ese ensimismo que nos provoca nuestra zona de confort. Dos. Alguien, alguien que nos desafíe intelectualmente y nos ponga a pensar. Tres. Alguien que nos anime a seguir en nuestros sueños, que aliente nuestros anhelos. Cuatro. Alguien que nos haga críticas constructivas y señale nuestros errores. Tres. Y cinco. Alguien que esté con nosotros en los malos momentos. Cuando pasamos por alguna situación desagradable, qué bueno, qué mejor que una persona que esté cerca de nosotros en esos malos momentos y nos brinde su aliento, nos brinde su apoyo, nos dé su consuelo. Amigas, amigos, procuren, siempre procuren tener cerca de ustedes a esas cinco clases de personas. Y verán que su vida, nuestra vida será más hermosa. Amigas, amigos, sean felices.